Buenas tardes, profesor Donaldo. Yo voy a responder el interrogante sobre si la inseminación artificial y la fecundación in vitro son lo mismo. Bueno, la inseminación artificial no son la misma que la fecundación in vitro, porque la inseminación artificial se necesita una... Una de las diferencias es que se necesita una estimulación mínima para evitar un embarazo múltiple. También en la inseminación artificial consiste en introducir los espermatozoides dentro de la vagina, ya sea en las trompas de falope, dejándolos en el útero y dejando que éste también se desarrolle dentro del útero hasta que nace. Entonces, la diferencia en la inseminación, en la fecundación in vitro, es que en la fecundación in vitro se necesita una estimulación para obtener entre 6 y 15 óvulos. Esa es una diferencia. Otra de las diferencias es que en la fecundación in vitro, este consiste en que el espermatozoide fecunde el óvulo fuera del cuerpo de la mujer y pasado ya cierto tiempo vuelva a meterse en el cuerpo de la mujer y dejar que éste termine su proceso de desarrollo y formación y su estado de gestación para que nace. Yo también les voy a hablar de las ventajas y desventajas de la inseminación artificial. Bueno, las ventajas de la inseminación artificial es que es una excelente alternativa para aquellas personas o parejas que desean tener un hijo biológico, pero les ha complicado por diversos problemas ginecológicos o con el esperma del hombre. También posee unas elevadas probabilidades de éxito. 6 de cada 10 parejas con problemas de infertilidad logran concebir un bebé de forma efectiva. Permite la conservación de embriones, por lo cual resulta una excelente opción en tratamientos futuros por si en los primeros intentos no hubo resultado de embarazo. También permite que las mujeres sin pareja o pareja femenina pueden decidir concebir en el momento que deseen utilizando semen de un hombre. La mujer no sufre ningún daño físico al realizarse este tipo de tratamiento. Bueno, las desventajas de esta frecuentación in vitro es que este método es más costoso que otros tratamientos de reproducción asistida. Además, no tiene reembolso si no resulta un gran éxito. También la efectividad de la técnica no es completamente segura. Esta también depende de las características de la edad de la mujer, de los óvulos, la calidad del esperma, etc. Como existe la probabilidad de que se reproduzcan embarazos múltiples o de más bebés. El riesgo de embarazo ectópico, es decir, embarazo que no avanza, que avanza fuera del útero. También el riesgo de un síndrome de hiperestimulación ovárica, por lo que es posible que algunas mujeres presenten mareos, náuseas o dolor pélvico cuando estén en este tratamiento. Bueno, las ventajas y desventajas de la inseminación artificial. Bueno, las ventajas de la inseminación artificial es que es el método más parecido a la concepción natural porque el semen se introduce artificialmente en el útero de la mujer, pero hay una selección natural del espermatozoide que finalmente fecunda el óvulo. También es uno de los procesos más sencillos de reproducción asistida, es cómodo, rápido y se puede realizar en la propia consulta gineconológica, sin necesidad de quirófano. También es una técnica indolora, por lo que no consiste poner anestesia a la paciente. Esto le da tranquilidad. Es una técnica de bajo costo económico, ya que no requiere demasiada intervención del personal ni cultivo de embriones o complejos sistemas de mantenimiento y manipulación. Bueno, y también las desventajas de esta es que las trompas de falopio de la mujer deben ser funcionales, ya que es donde va a reproducir la fecundación. La mujer no debe tener problemas relacionados con la fecundación márica y el ciclo menstrual. Se necesita que la ovulación tenga lugar de forma espontánea. La calidad del espermatozoide debe ser buena y al cabo, el propósito del espermatozoide es que debe ser capaz de llegar a este lóbulo y fecundarlo, atravesando las barreras naturales del trato del reproductor femenino. Esta es mi idea acerca de las interrogantes de si la fecundación artificial es lo mismo que la fecundación inmune. Entonces, la respuesta es no. ¿Qué impacto tiene la ingeniería genética en la salud? ¿Qué impacto tiene la ingeniería genética en la salud? Bueno, primero que todo definamos qué es la ingeniería genética. La ingeniería genética es la manipulación directa de los órganos, perdón, de los genes de un organismo usando la biotecnología para modificar los genes, eliminándolos o duplicando. Bueno, ¿qué impacto tiene la ingeniería en la salud? Impacta en la alteración del genotipo de un individuo con el propósito de elegir el fenotipo antes de la concepción o cambiando el fenotipo ya existente en un niño o un adulto. Esta ingeniería promete curar enfermedades genéticas e incrementar la resistencia de las personas a las enfermedades infecciosas, igualmente que la ingeniería genética podría ser el metabolismo e incluso mejorar las facultades mentales, también además utilizadas para cambiar la apariencia física. La memoria y la inteligencia, aunque por ahora estos son limitaciones a la ciencia ficción, porque no se han visto casos aquí de que esto haya pasado, por eso se limita a la ciencia ficción. También teniendo en cuenta sobre lo que es el impacto de la ingeniería genética en la salud, hay que recargar que esta ha avanzado muchísimo, ha dado grandes pasos, como ya dije en la exposición anterior, que es lograr clonar a un ser vivo. Como dije antes en la otra exposición, los científicos, gracias a la ingeniería genética, han podido clonar lo que es una cabra. Esta llegó a tener un tiempo de vida aproximadamente entre uno a dos años. Esto fue un gran impacto, claramente hay que tener esto en cuenta, ya que esto antes era visto solamente como fantasia o como dijo mi compañera, sin esa ficción. Si la ingeniería genética sigue avanzando, podríamos lograr grandes logros, lo que es en el desarrollo de los seres humanos, hacer nuevos seres humanos más fuertes, más capaces y más inteligentes, a lo que es el medio en el que lo rodea. Podríamos crear prácticamente una nueva generación de seres humanos, pero es peligrosa por si lo miras de otro modo, ya que prolongaría lo que es la vida de las personas, de estas nuevas personas, si llegara a pasar. Entonces, según mi opinión personal, creería un desbalance, porque muy bien el estado natural de las personas y también el tiempo prolongado de duración de vida de ellas, ya que normalmente ahora, hoy en día, las personas tienen un tiempo estimado de vida entre 60, 70, desde ahí no pasan, y con estas modificaciones, podrían llegar a durar hasta 100 años de vida, sin más. Ok, teniendo en cuenta esto, vamos a continuar sobre la siguiente diapositiva. ¿Para qué sirve a los científicos secuenciar el ADN del COVID-19? Bueno, una de las mejores formas de conocer un organismo es secuenciar el genoma que contiene las instrucciones necesarias para hacerlo funcionar. Cuando se produce una pandemia como la del COVID-19, conocer el genoma con el agente infeccioso es responsable, proporciona información con gran relevancia para los investigadores. Esto les permite identificar a tiempo o desarrollar estrategias terapéuticas para hacerle frente al COVID-19. Bueno, el análisis comparado del genoma con el de otros virus permite identificar mutaciones y cuáles se asemejan a otros virus. Esto nos permite buscar dianas terapéuticas, entender cómo entra el virus en las células o explicar por qué afecta más a los hombres que a las mujeres, en ciertos casos. Ok, ¿cómo han obtenido los científicos la secuencia de ADN? Pues esta fue reconocida por primera vez gracias al científico Frederick Sander. Esto se dio más o menos en el año 1973 y con este avanzó su... prácticamente se dio más a conocer... No, no se dio más a conocer. Se estudió más sobre la estructura del ADN gracias a los científicos William Hilbert y Alan Massam. Disculpe si lo pronuncio mal. Ok, lo que es el ADN o nucleiteo se le conoce así también ya que este se encuentra en lo que es la parte central de la célula, o sea, el núcleo. Entonces, a esto se le dio... por eso se le dio... también se le conoce como este nombre. Y con esto creo que ya finalizamos lo que es la exposición. Muchísimas gracias y que tenga buena... resto de día. Gracias.